Bueno, el bienestar animal, bajo mi punto de vista, es uno de los factores más importantes en los caballos deportivos. Entendiéndose por bienestar un estado, digamos, de armonía, ya sea física o psíquica, del individuo en relación al medio en que se rodea. Por lo tanto, el caballo siempre se ha comportado como una presa y sigue comportándose como una presa. Y eso significa que los sistemas de alarma son muy importantes para la supervivencia. Y en el caso del caballo, la memoria es un factor muy importante. Por lo tanto, todo lo que sea mala experiencia, sobre todo, va a quedar muy bien registrado para las experiencias futuras. Por lo tanto, las malas experiencias van a significar miedo, temor, duda. Y eso va a hacer que naturalmente reaccione con cierta huida o con falta de colaboración para determinadas situaciones. Que es lo que pasa naturalmente. Entonces, es importante que nosotros en los caballos deportivos vayamos forjando desde el inicio una mente fuerte, basada en buenas experiencias y la menor cantidad de malas experiencias posible. Esas malas experiencias generalmente las vamos a ver reflejadas en la etapa de aprendizaje con animales temerosos, con animales que necesitan mucho más tiempo y que no colaboran espontáneamente en el aprendizaje. Y después lo vamos a ver también en las situaciones límites o en la medida que nosotros vayamos aumentando las exigencias tanto físicas como psíquicas donde seguramente siempre va a estar más al límite de perder el control de la situación. Es importante esto, el bienestar, para hacer de un caballo un individuo maduro sobre todo psíquicamente y capaz de afrontar las situaciones de exigencia máxima y desarrollar su valentía. Existen dentro de lo que consideramos el manejo o la estabilación en los caballos deportivos varios tips, podríamos decir, que atentan contra lo que sería la naturalidad, la animalidad o el bienestar en general de los animales. Si bien ellos tienen un periodo de acostumbramiento porque durante su vida han sido estabulados y han sido sometidos a manejo y aprendizaje cuando ellos llegan a un nivel profesional muchos de ellos necesitan necesitan momentos donde se sientan que están en mejor relación con su situación natural o con su bienestar. Esto se ve muy bien reflejado en lo que pasa con la estabilación que está más diseñada a la comodidad del hombre que a los caballos y los caballos generalmente están en estados de aislamiento donde no pueden cotejar toda su parte de jerarquía dentro de lo que sería su estado natural de manada tampoco su relación con otros animales y sobre todo el tema de la protección muchos animales en las manadas los caballos se escalafonan de acuerdo a su nivel jerárquico y eso les da cierta protección. Cuando nosotros aislamos los caballos despojamos a ellos de todo ese tipo de actividad psíquica que tiene mucho que ver con el control de las situaciones. Lo mismo pasa con la alimentación y otras cosas que estamos cambiando diametralmente las condiciones naturales aportando las horas de comida alargando las horas de ayuno y también esto genera en cierto modo alteraciones no solamente metabólicas sino también psíquicas que tienen que ver con el manejo de la ansiedad con el manejo de la agresividad y también asociado a los problemas que puede llegar a tener esto desde el punto de vista orgánico. todas estas situaciones de falta de bienestar o falta de armonía cotejan constantemente con lo que seríamos o lo que nosotros llamamos las situaciones de estrés. El estrés no es nada más que la alarma que tienen los sistemas para tratar de avisar y de poner en marcha mecanismos de adaptación. El tema es cuando el estrés es tan grande se puede convertir en un mecanismo de adaptación que no tiene nada que ver con la causa que lo produce y ahí es donde aparecen lo que nosotros llamamos a veces los vicios como son esos animales que caminan o que comen madera o que tragan aire o algunos muchos de ellos también que cambian su temperamento se ponen irritables más agresivos todo eso tiene que ver con el estado de alteración donde el sistema se encuentra vulnerable y no encuentra un control. El animal naturalmente en esta situación de estrés digamos así ya moderado lo que hace es desatar sistemas de alarma que llevan al organismo a entrar en un sistema de vigilia que podríamos decir con una atención permanente con una falta de descanso y esto lleva a que consuma más energía en el día etcétera etcétera y llegue a un estado de agotamiento o semi agotamiento psíquico y físico que también va a alterar su rendimiento deportivo.